La Administración del Parque Nacional Corcovado en la Península de Osa informó que en este 2019 se abrirá a los visitantes esta área protegida en octubre. Y es que en esta zona usted puede observar maravillas como estas ballenas que fueron apreciadas por el sector de Sirena, video compartido por la Asociación de Desarrollo Integral de Karate, que brinda los servicios no esenciales en esta zona. O bien, disfrutar de las dantas, como en estas imágenes compartidas por el guardaparque Carlos Velázquez, quien grabó la madre Tapir con su hijo dándose un paseo en el sector de Sirena. Asociación de Desarrollo Integral de Karate cuando la Comisión Nacional de Emergencias comunique alertas amarillas o roja por las condiciones climáticas se cerrarán los sectores más vulnerables y recomendados. Precisan además que, consecuentemente, deben tomarse las previsiones de seguridad, tanto para el personal visitante como para el público en general, y respetar las indicaciones que se dan por parte de los representantes del área protegida.